Recuperan el paso, Manchester United goleó por 3 a 0 al Tottenham con golazos de Cristiano Ronaldo y Cavani. Bienvenidos a Fuerza Informativa Deportes. Lo necesitaba Manchester United y apareció Cristiano Ronaldo con gol y una asistencia. Lideró la victoria anímica y vital ante el Tottenham con el 3 a 0 a favor del equipo de Cristiano Ronaldo que salva la cabeza de Ole Gunnar en el marco de la fecha 10 de la Premier League del 2021. Cristiano Ronaldo acabó con una mala racha de 4 partidos ligeros sin marcar ningún gol. Le entregó el segundo en bandeja a Edison Cavani e incluso el VAR le anuló el doblete por fuera de juego. Volvió cuando el Manchester United le reclamaban y lo hizo para arrestar a un amigo al que lo abrazó en el minuto 70 cuando fue sustituido mostrando su lealtad al club y a las leyendas que lo representan. Con su puesto en el alambre, Solskjaer revolucionó el esquema para hacer algo inédito en el United. Poner 3 centrales y jugar con defensa de 5 como si estuviera diciendo si vas a traer a Antonio Conten para hacer esto ya lo hago yo. El resultado no varió la espesura del equipo pero si les dio cierta solidez. O fue el sistema o fue un Tottenham huicido, inofensivo y abuchado por su afición. Aún así tuvieron dos oportunidades para ponerle la soga a Solskjaer. Una mano a mano con Sohn que el surcoreano remató alto y un gol anulado de Cristian Romero en un córner por fuera de juego. El partido era digno de estudio y el único destello de calidad lo dio Cristiano. El portugués no había parecido mucho hasta el minuto 39. Centro fantástico de Bruno Fernández. Error de la marca de Ben Davies. Y y volea Cristiano Ronaldo a la red. Cuarto gol en la Premier League. Rota la racha de 4 partidos ligeros sin marcar. Y a otra cosa. El gol del Manchester United provocó la ira del norte de Londres que abuchó a sus jugadores al descanso y que abroncó fuertemente a Lucas Moura cuando este fue el primer cambio de la segunda parte. Mientras tanto Cristiano Ronaldo le dio tiempo para ser el segundo con un zambombazo a la escuadra pero estaba adelantado a la defensa en el inicio de la jugada. Cuando ya no se salvaría el Tottenham fue con una pérdida tonta de skip en el centro del campo. Le robó la cartera Bruno Fernández que esperó la llegada de refuerzos en tres cuartos. Cuando apareció Cristiano le cedió la pelota. Este tiró un amago y filtró un pase milimétrico a Cavani para que encarara a Lloris y picara suavemente la pelota por encima del francés. Trabajo hecho para Cristiano se fue a descansar a 20 minutos del final del partido. Abrazó a Solskjaer. Pequeño intercambio verbal y los tres puntos para Old Stroudsfor. El 0-5 de Liverpool ya duele menos. Para remontar la goleada Marcus Radford que había sustituido a Cristiano convirtió el tercero tras aprovechar otro agujero en la defensa de los Spurs. Los Diablos Rojos se colocan quinto en puestos del Europa League con 17 puntos. Mientras que el que se queda tocado es Nuno Espíritu Santo que es octavo con el Tottenham con 15 unidades. Manchester United y Tottenham alinearon de la siguiente forma. Tottenham con Hugo Lloris, Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Oliver Spick, Holtzberg, Luca Moura, Giovanni Lo Celso, Genju Mison y Harry Kane. Mientras que el Manchester United alineaba con David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Rafael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Bruno Fernández, Edison Cavani y Cristiano Ronaldo. Si te gustó la información no olvides de darle like, compartir y suscribirte a Fuerza Informativa Deportes.